Más de 400 empleados de todos los servicios de este centro médico realizaron una reunión en el propio hospital, en donde llegaron a tomar la determinación de que harían como plazo hasta el 3 de septiembre para que la Caja Cosa de Licencia y el Seguro Social resuelvan los problemas que tienen. De no tener ninguna solución se irían a huelga a todos los empleados, paralizando los servicios y solamente se atenderían emergencias. La decadencia en los servicios de salud que se brindan en OSA, por la falta reiterada de médicos especialistas en el Hospital Tomás Casa, se ve afectada y ya colmó la paciencia hasta de los mismos empleados de este centro médico. Estamos estableciendo un periodo de 10 días a la institución para que nos dé respuesta, estamos dando el plazo que ley existe y de no haber una respuesta positiva, pues tendremos que llegar a tomar algún tipo de medida, ¿verdad?, para que la institución sienta que realmente nosotros no estamos dispuestos en este momento a perder ninguna otra especialidad, porque creemos que más bien el hospital necesita de esta y otras especialidades más para poder resolver los problemas de salud que tiene la comunidad del canto. Así es que vamos a entrar, como dicen, en un pie de lucha fuerte y creemos que la única forma que tal vez la institución pueda poner los ojos en nuestro hospital, porque así como nos ha pedido producción, para producir hay que tener también el recurso humano. Si no tenemos el recurso humano, no podemos producir. Desde hace meses solicitan a las autoridades de la Caja Costalicense el Seguro Social que lleguen más médicos especialistas, sin embargo las gestiones realizadas no dan frutos. La gota que pareciera que derramó el vaso es ahora la falta de un médico radiólogo, para lo cual se tiene la plaza, pero hace falta la aprobación de los recursos para pagarle, principalmente para cancelar las disponibilidades del galeno. Bueno, el problema actualmente que tenemos es especialmente con una especialidad, que es la especialidad de radiología, que en este momento carecemos de la aprobación y del contenido presupuestario para el pago de disponibilidades del radiólogo, que consideramos que es bastante importante, puesto que un radiólogo no puede trabajar en un horario, llamémoslo así, un horario tipo administrativo, de 7 a 4 de la tarde, y tampoco podemos decir que después de las 4 de la tarde o los fines de semana no se presenten emergencias que ameriten de esta especialidad. Esta especialidad es igual que cualquier otra especialidad que requiere realmente de la atención inmediata y directa en los momentos en que se presenten casos que ameriten realmente un ultrasonido y que de no tenerlo tendríamos que estar haciendo lo que usualmente hacemos ahora, trasladando a los pacientes a otros centros como el Hospital de Golfito, el Hospital de Ciudad Negría o en algunos casos hasta el Hospital Escalante Tradición. A pesar de que se les había dicho que para inicios del mes de agosto ya se estaría resolviendo esos problemas, este mes ya está por terminar y no se da ninguna solución. ¡Gracias!